...y agradeciendo a cada uno de mis hermanos que pudieron colaborar en la siembra de árboles, ya se quebraron varios árboles y ya se anunció que para el próximo, digamos, sábado también será lo mismo, les agradecemos, créanme que me sentía muy feliz, me sentía joven en medio de ellos, ya se está trabajando ahí con ellos, y damos gracias a estas dos semanas por todo lo que se está haciendo, ya arrancó, digamos, la construcción, está dando sus pasos finales, las siembra de árboles, cuando viene el rama, y luego el adoquín ya está como la cuarta parte, ya está puesta, falta más, y sigamos orando, y muy agradecidos con el remanente fiel, que por ustedes, remanente fiel, van a ver un templo, amén, por el esfuerzo de cada uno de ustedes, van a ver ese templo, y ya muy pronto, los estarán ya viendo que está finalizado, todo, amén, uno, dos, amén, gloria a Dios, aleluya, este, me siento feliz, muy feliz, por la visión que teníamos, se está viendo, ¿verdad?, se está viendo, créanme que cuando anunciábamos y anunciábamos desde el 2003 para acá, veníamos anunciando, anunciábamos, dábamos una bolsita con unas estillitas que recogimos con mi esposa, y servíamos de burla, muchas veces, servíamos de burla, ¿verdad?, pero, hermanos, esos que tal vez no tenían la fe, ¿verdad?, están viendo que cuando Dios promete algo, Dios lo hace, ¿verdad?, él no falla, depende, digamos, la visión de un pueblo, juntamente con su líder, apoyando a su líder cuando tiene una visión bien amplia, y, hermanos, yo sé que el Señor está ya por finalizar esa visión que vimos, que hoy me como recuerdo, un templo para la Iglesia Galilea, Asamblea de Dios, ubicada aquí en Esther, en Virginia, tuve la oportunidad de ver en mi lindo país, digamos, que amo a El Salvador, un templo también que logramos verlo, ¿verdad?, que lo estuvieron ahí vendiendo hamburguesas, vendiendo tamales, vendiendo cuantas cosas, sabe lo que es El Salvador, con qué pobreza se hacen las cosas, ¿verdad?, pero tienen un templo de dos plantas, bonito, ¿verdad?, gracias al Señor, es la primera iglesia, Asamblea de Dios de Galilea, es de la segunda iglesia, que ya está aquí en el norte, digamos, en los Estados Unidos, el Señor ha sido tan fiel con nosotros, y yo agradezco a todos, a todas mis hermanas y mis hermanos, que han estado ahí haciendo esas vendimias, y ya este domingo que viene tienen una vendimia, ya va a estar quizás un poco frío, pero no mucho, ¿verdad?, pero no se preocupe, hay hermanas que en vez de la nieve que están haciendo vendimia, es de que al final de este culto vamos a recatar una ofrenda, pro vendimia, ¿verdad?, antes se pedía a quien traía arroz, quien traía así harina, ahora ellos quieren tener en efectivo para ir a comprar ellos, porque a veces que traían la misma cosa, la misma cosa, entonces es mejor que tengan en efectivo para que ellas van a comprar lo que ellas necesitan, ¿verdad?, amén, perdónenme que yo solo voy a pedir y pedir, ¿verdad?, te manden a pedir, ¿verdad?, hermano, pídales, ay, acuérdate, es como, no pido para mí, sino que pido para la misma obra del Señor, ¿verdad?, nosotros, que hoy, mi esposa, necesitamos, digamos, el Señor nos provee, provee de ustedes para nuestro sostén, digamos, y las prendas que recogen acá son para beneficio de la obra del Señor, ¿cuántos aman la construcción?, amén, amén, entonces, cuando usted se ama la construcción va a colaborar también, ¿verdad?, amén, y es de que vamos a estar el mensajero de esta noche y es nada menos que hermano Nelly Saray, quien trae esa palabra a la juventud y a nosotros también a la juventud, ¿verdad?, amén, y es de que vamos a estar felicitados, que vienen con cartas ahí anunciando a Jesús, y así tienen que hacer, ¿verdad?, esto ya se comenzó, y sigan, los caballeros también, las naves también tienen que seguir, porque ahí necesitamos 600 personas en ese templo, 600 personas, y solo vemos 350, necesitamos 350 personas, amén, gloria al Señor, aleluya, no, eso es de fiesta, ¿verdad?, lo tiene, pero ahí están en esos hogares, hermano, ahí andan en las calles, ahí las va a encontrar a usted, gloria al Señor, aquí hay hermanos que tienen historia, fulano me dio un tratado, fulano me dijo de una iglesia, fulano me dijo y vino acá, ¿verdad?, gloria al Señor, bendito, 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 que vamos a orar por el predicador en este momento, que me la quiero hablando, porque aquí está el predicador ya listo, ¿verdad?, vamos a orar, Padre Eterno, Señor te le damos gracias, bendice a este pueblo, Padre, que esté esta noche, para oír tu palabra, Señor amado, Señor, tú te trajas felicidad, corazóncito, soy Señor Jesús a su mente, Padre, más ánimo para seguir adelante, Señor amado, porque esto, Señor, se comienza, Padre, mientras vivamos en esta tierra, Señor, tenemos que ver qué hacemos por ti, Padre, ya tú hiciste lo más, Padre, dando tu vida por nosotros, Señor, en la Cruz del Calvario, ahora, Señor, lo más fácil nos toca a nosotros, solamente ponernos a la orden tuya, Señor, para ver qué hacemos para tu obra, Señor, gracias, gracias, Jesús, muchas gracias, bendito, 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 de esta noche, amén con vosotros hermano David Aleluya Dios les bendiga hermanos vamos a abrir las sagradas escrituras en primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 12 voy a pedirle a mi esposa y a Maylin que me acompañe hermanos a un canto y usted nos acompaña también por favor primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 12 cuantas gracias al Señor por estar en la casa del Señor es un privilegio grande estar en la casa del Señor y poderle dar gracias por su amor, por su misericordia porque por la misericordia de Él estamos hasta este día Aleluya vamos a a entonar ese canto y después vamos a leer la palabra del Señor es un canto conocido hay tantas cosas porque agradecerle al Señor hermanos verá que bonito se siente saber que está a punto de culminar lo de la construcción y solo queda uno solo lo único que queda es darle gracias al Señor ver el templo grande ahí porque esto es para alabar el nombre del Señor y ver almas arrebatadas al enemigo en ese lugar gracias a todo este hoy había un grupo de gente que recién está llegando a la iglesia y yo hablaba con hermano Walter y le decía que nosotros nos acostumbramos a convivir con todo tipo de personas gracias al Señor de todas las culturas y ese es el amor de Dios así que acompáñenos a este canto aleluya gracias Señor gracias 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 Has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor es derramado en mi corazón No sabré agradecer en ti lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor No hay palabras para agradecerte Con mucho que has hecho con nuestras vidas Señor Gracias Señor Nos quedamos cortos de palabras Señor solamente Poniéndome en el ministerio Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e incuriador Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia En incredulidad Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe Y el amor que es en Cristo Jesús El 15 dice Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús Que Cristo Jesús Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Puede sentarse hermano Aleluya Que preciosa palabra El apóstol Pablo dando agradecimientos al Señor Jesús Y podemos ver hermano De que el apóstol Pablo era un hombre agradecido Con el Señor Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo Nos da tanta alegría leerlo Y ver el mensaje que el apóstol Pablo presenta Que el les habla del regocijo Le habla del gozo a la iglesia A las diferentes cartas que envía Y el está en situaciones difíciles Aleluya Amén Pero Hoy estaba estudiando las cartas del apóstol Pablo Y nos vamos a mantener Le voy a darte Traigo unos Encontré unos versículos de la Biblia Que se parecen tanto en las cartas del apóstol Pablo Y el primero está en 1 Tessalonicenses 5, 16, 18 Si usted lo puede mantener ahí El otro está en Filipenses 4, 4, 7 Efesios 5, 19, 20 Y Colosenses 3, 16, 17 En esos 4 versículos En esas 4 lecturas Vamos a centrar el mensaje de esta noche Cuando tengan 1 Tessalonicenses 5, 16, 18 Esos son unos textos bien conocidos Me dicen un poderoso amén Primera Tessalonicenses 5, 16, 18 Dice Estad siempre gozosos Orad sin cesar Dad gracia en todo Oigan bien Dad gracia en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Yo saqué unos Tres ejemplos De estas lecturas bíblicas Y me ponía a pensar Que si el apóstol Pablo Viniera y predicara nuevamente Hablaría del gozo Hablaría del oral Y hablaría De dar gracias al Señor Porque si usted lee las cartas Se fundamenta en eso ¿Sabe por qué? Porque si un corazón agradecido Es un corazón que es grato al Señor Un corazón agradecido Un corazón gozoso Un corazón que se goce En las tribulaciones Es un corazón que entiende Que la fortaleza No viene de ningún otro lado Sino solamente de Dios Y lo vamos a leer por medio de la palabra Miren Filipenses 4 El apóstol Pablo Le dice A los filipenses Regocijados en el Señor Siempre otra vez Regocijados Cuando el apóstol Pablo Dijo eso El apóstol Pablo Estaba Encadenado En el fondo En el fondo de una cárcel Pero él podía tener Esas palabras De gozo Y alegría Para aconsejar A la iglesia Y leyendo este versículo Uno puede entender ¿Por qué? ¿En dónde estaba La fortaleza De Pablo ¿En dónde estaba La fortaleza Para que Pablo Dijera esto? Y si usted va Más adelante El siguiente versículo Dice Vuestra gentileza Sea conocida De todos los hombres Y mire Cómo termina El Señor Está Cerca ¿Saben qué dijo El apóstol Pablo? Aunque yo Esté preso aquí Aunque yo Esté encadenado El Señor Está conmigo El Señor Está aquí Conmigo Hermano Esto es precioso Porque nosotros Cuando nosotros Venimos A Cristo Jesús Cristo Jesús Promete Estar con nosotros Todos los días De nuestra vida Pero nosotros A veces hermano Como que creemos Que Él nos está cerca De nosotros Y en las dificultades Se nos va El gozo El apóstol Pablo Entendía Que el gozo Era importante Que siempre Que Cristo Jesús Estuviera en Él Él iba a tener gozo Sabe que el gozo Es tan fundamental Para la vida Del cristiano Porque si Usted tiene que ser Algo Para la obra Del Señor Hay que hacerlo Con gozo Y alegría El apóstol Pablo Entendía Esto Me ponía a pensar Este Este En los ejércitos Seculares Tengo un amigo Que Él estuvo Tuvo Varios enfrentamientos Con la guerrilla En el tiempo Y dice Que había un capitán Que les decía Porque son Entrenados Para la batalla Entrenados Para la guerra Pero dice Que en medio Cuando estaba Aquel juego Cruzado Y todo Dice que el capitán Levantaba la voz Y les decía Como está La moral Dice que los soldados Tenían que decir Alta Muy alta Como es Mi deber Mantenerla En medio Del fuego Cruzado Si nosotros Nos pensáramos En eso El gozo Del Señor Es nuestra Fortaleza Es nuestro El Señor Nos lo ha dado Y no Nadie Nos lo puede Quitar Pero a veces Nosotros En el problema En la dificultad Creemos que Cristo Jesús Está lejos De nuestras vidas Y Él Le dio Estos consejos A la iglesia De Felipe Y le dice Regocicados En el Señor Siempre Otra vez Digo Regocicados Vuestra gentileza Sea conocida De todos los hombres El Señor Está cerca Y a los Y a los Desalonicenses Les dicen Estar Siempre Gozosos Porque una iglesia Que tiene gozo Va a ser una iglesia Victoriosa A los Efesios Le dice En Efesios 5 19 Hablando Entre vosotros Con salvos Con himnos Y cantos Espirituales Cantando Y alabando Al Señor En vuestros Corazones Imagínense Cantando Cánticos Espirituales Salvos A los Colosenses Le dice En 3 16 La palabra De Cristo More En abundancia En vosotros Enseñados Y exhortados Unos a otros En toda Sabiduría Cantando Con gracia En vuestros Corazones Al Señor Con salvos E himnos Y cánticos Espirituales Tan parecidos Los textos Hermanos Al apóstol Pablo Le interesaba De que la gente Anduviera Alegre Que modito Hermano Mire Este Es tiempo De pensarlo Estamos a punto De irnos A un Templo Grande Nosotros Tenemos que Entrar a ese Templo Con gozo Como dice El Salmo 100 Versículo 4 Entrar Por sus Cuentas Con acciones De gracia A sus Atrios Con alabanza Nosotros Tenemos que Venir con Alegría Hermano Aunque la Dificultad Sea Difícil Pero el gozo Del Señor Es nuestra Fortaleza El apóstol Pablo Entendía Y después Le da Da otro Consejo El apóstol Pablo Y es tan Fundamental Y un principio Tan básico Para el cristiano Que es Orar Continuamente Orar En todo Tiempo Porque En Primera Tesaronicense 5 17 Dice Orar Sin cesar Que quiere decir Con esto Hermano De que una Iglesia Que ora Va a ser una Iglesia Porque cuando Nosotros oramos Que significa La oración La oración Es la Comunión Directa Con el Señor Como nos vamos A comunicar Nosotros Si no tenemos Un teléfono O algo Para comunicarnos Como vamos A poder hablar Eso es lo que Es la oración Y el apóstol Pablo Le dice Oren Sin cesar Oren Continuamente Manténganse Orando Porque la oración Es como Nosotros Platicamos Con el Señor Y les dice Y a los Filipenses Les dice Por nada Estéis afanosos Si no sean Conocidas Vuestras Peticiones Delante De Dios En toda Oración Y en rueda Hermano Esto es precioso Porque cuando Nosotros Venimos al Señor Nos estamos Comunicando Con el Sabemos De que Dios Siempre Dios Quiere darnos A nosotros Lo que nosotros Lo que va a ser Puedo Para nosotros Puedes pedir Al Señor Será Será De tu agrado Lo que me vas a dar Los planes Cada plan Cada proyecto Traerlo A la voluntad Del Señor Pero a veces Nosotros pensamos De que Son nuestras Fuerzas Nuestro Nuestro Trabajar Duro Pero La verdad Que Cristo Quiere Que nosotros El apóstol Pablo Que aconseja De que Tiene que orar La iglesia Imagínense Y me pongo A pensar Una iglesia Hermanos Grande El culto De oración Tiene que ser Una fiesta En el otro Templo Yo creo que Ya no va a ser Lunes Sino que va a ser Miércoles El culto De oración Tiene que ser Una fiesta Hermano Que nos Motivemos Todos A decir Ok El miércoles Es culto De oración Para toda La iglesia En general Hermano No solo Pero creemos Que el que va A orar Es porque Tiene necesidad Esto no es así Hermano El que va a orar Es porque Quiere Platicar Con el Señor Esa es la verdad El que quiere Orar Es porque Quiere Platicar Con el Señor Es porque Quiere agradecerle Al Señor Están Unitos Hermano Venir Agradecerle Al Señor Porque Sabe que Aquí Le dice En estas Cartas También Le dice Que el mira Las intenciones Del corazón Y que bonito Porque cuando Nosotros oramos El sabe Con que Intenciones Nosotros Venimos Dice En Filipenses 4 7 Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros Corazones Y vuestros Pensamientos En Cristo Jesús Venir a Él Con un corazón Contricto Con un corazón Humillado Porque Él Porque Él Lo conoce Efesios 5 19 Dice Hablando Entre vosotros Con salmos Con himnos Cánticos Espirituales Cantando Y alabando Al Señor En vuestros Corazones Que precioso Hermano Porque Imagínense El corazón Solamente El Señor Jesús Lo puede ver Y es ahí Donde tenemos Que tener Sabiduría Para Para orar Para cantarle Al Señor Que Él conoce Muchas veces Podemos Orar Nosotros Y lo podemos Hacer Equivocadamente Pero que nuestro Corazón Sea de agrado Al Señor Que nuestro Corazón Sea Un corazón Que el Señor Lo vea Con agrado Porque del corazón Hermano Salen los Malos Y los buenos Pensamientos El apóstol Pablo Como les dije Les interesaba Que la iglesia Tenga gozo Que la iglesia Tenga oración Y que sea Una iglesia Con corazones Límpicos Porque una iglesia De hermanos Con corazones Sinceros Al Señor Va a ser una iglesia Que va a tener Amor Para todos Aquí dice En Colosenses Dice Exhortándonos Unos a otro En toda Sabiduría Que bonito Hermanos De que alguien A uno pueda Corregirlo Sabidamente Y al entender Tú estás Equivocado De esto Pero que se lo diga Sabiamente A uno Sin Reírlo Fíjese que uno Se recuerda Cuando alguien Lo ha corregido Y dice uno Lo que me dijo Pero el problema Es que a veces Hay una competencia Que el que ora Se siente más Que el que predica Que el que canta Ahí hay una competencia Pero con un corazón Limpio hermanos Nosotros vamos a dar Gracias al Señor Desde el niño Más chiquito Hasta el más anciano Porque la iglesia Se compone De niños De jóvenes Ancianos Y es la iglesia Que Cristo Jesús Compró Con su sangre Preciosa Que precioso hermanos Y vamos a A seguir El siguiente punto Y este es un punto Tan importante hermanos Que al apóstol Pablo Le importaba tanto Que era El venir al Señor Con acción de gracias Venir al Señor Con agradecimiento Y es que sabe hermano La primera lectura Que leímos El apóstol Pablo Entendía Lo que la sangre De Cristo Jesús Significaba para él Y a veces nosotros hermanos A veces se ha hecho Rutinario Muchas veces Venir a la iglesia Y así como venimos Así nos vamos Pero es necesario Que entendamos Que tenemos Que agradecerle al Señor Aquí traigo Varios versículos Acerca del agradecimiento Y como le dije Primera de Tesalonicenses Es nuestro texto principal En Primera de Tesalonicenses 1.18 dice Dad gracia En todo Porque es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Si usted analiza esto Dad gracia en todo Porque esta es La voluntad De Dios Yo conozco Mucha gente De que cuando Está bien Quiere estar Cuando está En problemas Quiere estar en la iglesia Si así es posible Las 24 horas del día Pero cuando está bien Se olvida por completo De la iglesia Y esto es lo que Lo que El apóstol Pablo Quiere decir Que dar gracias a Dios Por todo El apóstol Pablo dijo Yo estoy acostumbrado A vivir En escasez Y a tener Y en escasez En todo Tiempo En todo Estoy acostumbrado Pero a veces Nosotros Hermanos Cuando llega El problema Cuando llega La escasez Comenzamos a Reclamarle al Señor ¿Por qué yo? ¿O por qué A mí? Pero Él dice Dar gracias En todo Y todo Es en todo Hermanos A los Efesios Les dice también En Efesios 5.20 Dando siempre Gracias por todo Al Dios y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Ahora Fíjense que Qué importante Es el agradecimiento En la Iglesia ¿Cuántas veces Nosotros Pasamos por alto Y no Agradecemos Al Señor? Pensamos de que Hoy hablábamos Con unos hermanos Cuando Nosotros Nos criamos Chiquitos En nuestros Países ¿Cuántas Dificultades Pasamos? Y es bien fácil Olvidar Es bien fácil Olvidar Lo que vivimos Atrás Pero también Es necesario Agradecerle al Señor Aquí hermanos Usted se va Abre la refrigeradora Y allí hay De todo Miren hermano Usted Aquí Dios le ha dado La oportunidad Hay quienes Tienen computadoras Pero de las mejores Pero usted Ha dado gracias Al Señor Por esa computadora Porque sabe que Si usted ha dado Gracias a Dios Por esa computadora Cuando venga La tentación Cuando venga La prueba ¿Cuál va a ser Su defensa? ¿Cuál va a ser Su defensa Cuando venga Si usted Si usted no tiene Agradecimiento En su corazón No digamos Los teléfonos Usted ha dado Gracias Al Señor Por esos teléfonos Ahorita Van por el once Creo yo Usted le ha dado Gracias al Señor Gracias Por este teléfono Señor Que me has dado Que es Para honrar Tu nombre Cosas tan Significantes Usted le ha dado Gracias al Señor Por los líderes De la iglesia Por nuestros Pastores Por sus amigos Por su esposa Su familia Que fácil es Que fácil es Olvidarse hermano Pero el apóstol Pablo Les está diciendo Que vengamos Que demos gracias Al Señor En todo Porque esta es La voluntad De Dios Fíjese que leía Un versículo Aquí en Primera de Timoteo Cuatro Cuatro Dice Porque todo lo que Dios creó Es bueno Y nada es De desecharse Si se toma Con acción De gracias Porque por la Palabra De Dios Y por la oración Es Santificado Mira que precioso Pero el punto Importante es En la acción De gracias Hermano Yo sé que aquí Hay hombres Que Dios Los ha sacado De la drogadicción Profunda Pero ahora son Hombres de Dios Hombre Hombre Los ha sacado De las Borracheras Pero ahora son Hombres de Dios Es tiempo Para Recapacitar Hermanos Y darle Gracias Al Señor Mire Ahí Encontraba En Salmos 68 5 y 6 Un versículo Que me llenó Mi corazón Porque dice De la siguiente Manera Padre de Huérfanos Y defensor De viudas Es Dios En su Santa Morada Dios Hace Habitar En familia Al desamparado Hermano Cuantas Veces Nosotros Nos sentíamos Desamparados Cuando estábamos Lejos De los Caminos Del Señor Podría Tener lo Que usted Tuviera Pero no Tenía Paz En su Corazón No había Ese lugar Ahora podemos Venir Al Señor Hermanos Tal Como son Él conoce Nuestro corazón Pero también Conoce El anhelo Por agradarle A Él Y por servirle Y serle fiel A Él Esto es Lo precioso Hermano Lo bonito De que Él conoce Las intenciones De nuestro corazón Porque No podemos Poder Venir Al Señor Señor Este Yo soy Esto Yo Y el otro Él lo conoce Todo Él conoce Nuestras Imperfecciones Pero también Conoce El anhelo De nuestro corazón Por agradar Miren Hermano El no darle Gracias Al Señor Es un principio El cristiano Deja de darle Gracias Al Señor Y es un cristiano Que va a Grada Por grada Pero para abajo Porque deja De honrar Al Señor Y después Dice uno El hermano Ya no viene A la iglesia Factor fundamental Dejo de agradecerle Al Señor Tenemos que Agradecerle Al Señor Por lo poquito Que tengamos O lo mucho Que tengamos El Señor Tiene que ser El que El que Administre Todo Nuestro Ser No es de nosotros Sino que es Del Señor Que preciosos Hermanos Dios Es Bueno Y para siempre Es su misericordia A los filipenses También les dice Por nada Estéis Afanosos Si no sean Conocidas Vuestras Peticiones Delante De Dios En toda Oración Y en Luego Con acción De gracias Y a los Colosenses Les dicen Y todo lo que Hacéis Sea de palabra O de hecho Hacedlo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias A Dios Padre Por medio De Él Aleluya Gracias Hermano Gracias Démosle Gracias Al Señor Hermano Por su misericordia Por su amor Día Día Nosotros solo Damos gracias Al Señor Cuando vemos Esos accidentes Le decimos Gracias Señor Gracias Porque Tienes Misericordia De nosotros Muchas veces Han habido No sé si a usted Le ha pasado Pero han habido Accidentes De que usted Ha presenciado Accidentes Enfrente Puro Enfrente Pero Dios Tiene el cuidado De nosotros Pero Dios Quiere que le demos Gracias Al Señor Este versículo Del Salmo Que dice Que Dios Hace Habitar En familia A los Desamparados Hermanos Hay mucha gente De que Ahora Se gozan En la presencia Del Señor Pero antes Le era Le era más Mejor La muerte Que la vida Pero la misericordia Del Señor Lo ha traído Y ahora Podemos levantar Nuestras manos Que precioso Sentirse Hermanos Perdonados Que precioso Sentirse Uno Este Que tiene Al Señor De cerca Y ese privilegio Es el más grande Que el ser humano Puede experimentar Pasaba A mi mente Y decía Cuando El cristiano Tiene que tener Una base Para cuando La tentación O cuando La situación Llega a su vida Contrarrestarla Tiene que tener Un punto Fundamental De algo Que Dios Lo libró Y por ese Mi agradecimiento Va a decirle No A la tentación Va a decirle No Al problema No va a ceder Porque sabe Que el Señor Lo ha librado Que bonito Es nuestro Dios Hermano Esto Precioso Es el Señor Quiero Contarles A veces Uno Se avergüenza Porque todos Tenemos Un lado Oscuro De nuestras vidas Pero la misericordia Del Señor Nos ha alcanzado Yo pasé Alrededor De Ocho Nueve Años Completamente En situaciones Bien Difíciles Y por la misericordia Del Señor Estoy parado Y aquí Pero hay un caso Hay un caso Que me marca Mi corazón Y ese es el que me ayuda A hacerle fiel al Señor En una ocasión Habían unos Señores Y me dijeron Alay Este Te vas a ir Para tu casa Lógico Era como La Doce De la noche Por ahí Estaba Este Estaba Tomando Y me dice Te vas a ir Para tu casa Y yo le digo No sé Puede que me quede Aquí donde mi tía Y después Hermano Me puse a pensar Y dije yo Si le voy a pedir A mi tía Posada A las doce De la noche Ya que estos Me dan rayo Me voy para la casa Y me dijeron Vamos a estar En tal parte Solo llegas Y ahí nos esperas Y me senté En una banqueta Así como está Esa ahí Y como antes Era legal Polarizar los carros Pero bien Polarizados Y cuando vi Que el carro Se movió Había gente Adentro Y me acerco A ver Que era lo que Estaba pasando Cuando me acerqué A ver Me abrieron La puerta Había una troca De doble cabina Y me dijeron Entra Este Se estaban Se estaban Repartiendo Unas cosas cuadradas Como Queso Y yo sabía Que era Sentía Que escalofrío Cuando me dijeron El problema Que teníamos Que caminar Alrededor De 16 kilómetros Para llegar A la casa Eran Tres Cuando llegaron Le dijeron Este nos vio Y que viste Me dijeron Comenzaron a preguntarme Que viste Yo primero Le dije No Nada ¿Cómo no? Si viste Salvo ¿Qué viste? Entonces Después Yo le dije Mira Haya visto Lo que haya visto No te preocupes Yo no voy a contar Nada Pero el problema Era de que Uno de ellos Era el más Esta evidencia Tenemos que Desaparecerla Y yo en medio De ellos Ya me veían Y Pero ¿sabes qué? Me llamó algo La atención De que el malo Tiene Obedece A la voz Del líder Y le preguntaba Al líder Y le decía ¿Qué vamos a hacer Con este? Solo da la palabra Da la orden Y ya sabes Y el líder Le dice Déjenme Pensarlo Y yo le decía Este Bueno Hasta aquí Llegué Y Me recuerdo que Le comencé A pedir al Señor Dije ¿Por qué no me quedé Donde mi día Mejor Estaba en un lugar Incorrecto Equivocado? Pues sí Y ahora uno Hace la cosa Que ya estamos listos Y todo Hay que desaparecerlo Porque este va a contar La cosa era De que Yo tenía un trabajo Que se me hacía Fácil Para poder Los acusar A ellos Y eso Contradecía Y el líder Y el líder Decía Déjenme Pensarlo Y así Me llevaron Como unos Ocho kilómetros En el camino Que ellos Llegamos De la mitad Agarrábamos Unas vereras Unas calles Tan feas Y al final Dice el líder Ya cuando iba Algo cerca De la casa No decía Nada Y ya íbamos A llegar A la casa Dije yo Me estoy escapando De esto Y Después le dice Mirá Le dice Ya vamos A llegar A la casa Pero podemos Regresar Porque este Nos vio Y le dice El líder ¿Sabes qué? Dejalo Este No va A contar Nada Y Llegué A la casa Hermanos Era como A la una De la mañana Y hay algo Que me gusta Este Me Mire Hoy que es culto De jóvenes Le digo A los jóvenes Esto A uno de padre Pueden engañarlo Pero a la madre Es difícil La madre Tiene un sentido Y mi mamá Cuando Cuando me dijeron Me dejaron Yo Todavía dije Cuando me bajen De repente Me van a tirar Y Es A lo frío Sentía En la espalda Y todo Y Y A la casa Y lo primero Que me hizo Mi mamá Era de noche Y mi mamá Me dice ¿Qué traes? Y Desde ahí Había que Guardar el secreto Y me dice Y era de noche Y me dice Venís Tan pálido ¿Qué te está pasando? Y yo solo Le dije No Este me dieron Ray Unos muchachos De la otra De otro Cantón Ahí Aquí estoy Hermano Pasé como Unos Tres Días Que no Comía Ni bebía Porque Porque el susto No me pasaba Pero Saben que Al poquito Tiempo Yo le Entregue Mi vida A Jesús Y desde ahí Dije Este va a ser Mi punto De partida Cuando yo Quiera Correrme O cuando El enemigo Venga Con una Tentación Este va a ser Mi punto De partida Dios es un Dios De oportunidad Pero necesita Que nosotros Le agradezcamos Al Señor Y sabe Que El que anda En sus Andadas Jamás Jamás Va a poder Entender El gozo Del Señor En nuestro corazón Porque lo Que Cristo Jesús Hizo Con nosotros Ha sido Lo más Precioso Que ha venido La decisión Más grande Que el ser humano Si a mí me preguntaran La decisión Más grande Fue para irte Para Estados Unidos Jamás La dirección Más grande Que he tomado Es darle Mi vida A Jesús Y tener Una esperanza Que me mantiene Firme Y tener Una esperanza Que un día Le veré Eso es Lo más Precioso Hay gente Que Dios Lo ha librado De diferentes Tres cosas Pero a veces No agradecemos Al Señor Esto no es Porque nosotros Seamos fuertes O porque nosotros Seamos inteligentes O algo Esto es porque Dios tiene Misericordia De nosotros Y yo le digo Esta noche Hermano Cualquier que sea La situación Usted Gócese En la presencia Del Señor Cualquier problema Cualquier dificultad Usted busque En oración A su Señor Porque Él es El que le va a contestar El hombre La mujer Puede fallarle Pero Él es fiel Para contestarle Así que una iglesia Que se goza Una iglesia De oración Y una iglesia Que busque A Dios De corazón Es una iglesia Que va a tener Al Señor Cerquita Es una iglesia Que va a mantener Al Señor En su presencia Y en su presencia Hermanos Hay plenitud De gozo A pesar De las circunstancias Cualquier hermanos Hoy los doctores De las enfermedades Están a la vuelta De la esquina Pero gozemos Cristo Jesús Tiene el control Y Él es nuestro médico Para acelerar Y si nosotros Le agradecemos Al Señor Hermano Agradezcándole Al Señor Hermano Mire El que ha conocido Al Señor De todo corazón Da gracias Al Señor Por su esposa Da gracias Al Señor Por su esposo La esposa Y ya no anda Buscando ya Más cosas Porque sabe Que esa que le dio Es tu bendición Cuidado Cuidado Con esos teléfonos Hermano Hoy La tecnología A Mi restate O las manos Ya no No se sabe Y esto Hermano Es profético Es profético Que la tecnología Va a ir En aumento Y en aumento Y en aumento Y en aumento Pero seremos nosotros Los agradecidos Al Señor Que vamos a levantar La bandera Y decir Este teléfono Esta computadora Esto que tú Me has dado Esto que tú me has dado Es para honrarte Dios quiere que me honremos En todo Hermano Porque a veces Nosotros Miren Es tan fácil Pensar Que Dios No los mira Pero nosotros Nos estamos Engañando Nosotros mismos Pero los jóvenes Ahora con tanta Tecnología Que hay Ahora hay Hay aplicaciones De que Dos segundos Y se borra Y no quedó Absolutamente Nada Ningún récord Ni una huella Imagínese Usted pónese a pensar En eso A qué niveles Hemos llegado Pero esa tecnología Hermanos Tenemos que usarla Para la gloria Del Señor Hermano Gente Peleando Por Facebook Perdiendo el tiempo Cuando tenemos Que hermanos A decir El Señor Es el que Ha cambiado Mi vida El Señor Ha llenado Mi corazón Aunque miren Yo me quedo Al mirado Porque hay gente Que ni le Que apenas Puede leer Pero para Textear los textos De memoria Que tremendo Hermanos Hemos llegado A los niveles De tecnología Tan grandes Pero yo le digo Dios tiene el control Y Dios mira Dios mira El cristiano Tiene que tener Un punto De partida Y decir Voy a honrar Al Señor Porque Él me ha Librado Él me ha Librado Miren No vamos a leer Este versículo Porque el tiempo No Corrió rápido Pero Si usted lee En Romanos 1.21 Va a encontrar Una historia Tan difícil De 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 analizarla Que Que lo llevó A unas situaciones Tan difíciles Por no darle Gracias al Señor Por no Honrarle al Señor Los Entregados A pasiones Desordenadas Porque no Honraron al Señor Cuando dejamos De darle Gracias al Señor Nos estamos Nos estamos Haciendo un daño A nosotros mismos Pero que precioso Hermanos Aquí Hay Gente Que por la misericordia Del Señor Puede levantar Sus manos Gente Que Dios Los ha sanado De diferentes Enfermedades Hermanos Que precioso Es esto Porque miren Que feo Que el doctor Le diga A ti te quedan Tres meses De vida Y usted todavía Aquí Viviendo Por la misericordia Del Señor Hermanos Esto es precioso Pero es necesario Agradecerle Al Señor Dios Anda buscando El apóstol Pablo Le interesaba Una iglesia Que le agradezca Al Señor Y como les decía En el versículo Que comenzamos Dice Doy gracias Al que me fortaleció En Cristo Nuestro Señor Porque me tuvo Por fiel Poniéndome En el ministerio Hablando Haciendo Haciendo Yo sido Antes Blasemo Perseguidor E injuriador Mas fui Recibido A misericordia Porque lo hice Por ignorancia En incredulidad El corazón Del apóstol Pablo Aceptando Lo que era Antes Hermano El gran Hombre Del Señor Aceptando Lo que había Sido Antes Pero no Ahora nosotros Lo que hacemos Es Vivimos Pero de las glorias Pasadas Si yo antes Era esto Ese antes Ya no vale Hermano El día Que Dios Ha hecho El apóstol Pablo Dice Habiendo Yo sido Antes Blasemo Perseguidor E injuriador Mas fui Recibido A misericordia Porque lo hice Por ignorancia En incredulidad Pero la gracia De nuestro Señor Fue más abundante Con la fe Y el amor Que es En Cristo Jesús Palabra fiel Y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar A los pecadores De los cuales Yo soy el primero Que preciosos hermanos Hay esperanza Verdad Hay esperanza Hoy tenemos jóvenes A los jóvenes Hermanos Motivarlos A que sigan adelante Mire Nos alegramos Ahí está Gilbert Hermano El que es Gilbert Es el resultado De enamoraciones De la iglesia De una madre Hermana Aquí a este muchacho Hasta con rostro Diferente Tenemos a Leo También Pronto lo vamos A tener aquí Primero Dios Triste y lamentablemente Hermanos A veces Por nuestras decisiones Pero hay poder En el nombre Del Señor Y venimos Y Él nos recoge Con misericordia Así como el apóstol Pablo dice Que precioso Hermanos Si analizáramos la vida Del apóstol Pablo Todo lo que Él era Y todo lo que hizo Pero fue recibido Pero fue recibido A misericordia Hermano Lo mismo Que nosotros Hermanos Hay motivos Para agradecerle Al Señor Hay motivos Para agradecerle Al Señor Mire ahora Usted Aquí se sube Allí Está frío Ahí está el carro Esperándolo Cuando antes Como decían Los hermanos En la mañana En el tiempo Que nosotros Una bicicleta Había que Prestársela Y hasta le pagábamos A muchachos Para que Nos la prestara Para ver televisión Allá se ponía Un muchachito Para que fuera A chequear La antena Y darle vuelta A buscar la señal Y ahora Usted tiene Televisores En su casa Pero que Recuérdense Que eso Sea para adorar Al Señor Yo sé que La televisión No es buena Yo televisión Ni miro Porque casi No me queda Tiempo Pero Que todas Esas cosas Hermanos Que nosotros Sabe que El gozo Del Señor No es venir Aquí Y darle Gracias Al Señor Aquí El gozo Del Señor Es en todos lados El gozo Del Señor Es allá En nuestros Hogares En el trabajo Reflejar El gozo Del Señor Que precioso Pónganse de pie Hermanos Vamos a darle Gracias al Señor Dele gracias Al Señor Hermano Por Estamos a punto De De hacer la inauguración En este año 2020 Para este tiempo Dios tenía preparado Hermanos De que se iba A A concluir el tiempo El templo Pero gracias A todos Aquellos Que aunque Tal vez Ya no están Con nosotros Pero Han Colaborado Con este Ministerio Gracias Gracias al Señor Yo no voy A pedir a Lorena De que Vuelva a pasar Otra vez Con May Y Hermanos Si Si usted Quiere Venir al Señor Agradecerle Y decirle Al Señor Gracias Es más Puede pensarlo En su mente Ahorita Así como está Cierre sus ojos Y piensen De cuantas Cosas Dios Lo ha Lebrado Y usted Puede Agradecerle Al Señor Piense Por un momento Y Situaciones Difíciles Que se Pasaron Pero la Misericordia Del Señor La Misericordia Del Señor Fue tan Grande Y hoy Podemos Estar Aquí Parados Gracias Gracias Como dice Tu palabra Señor En todo Gracias Gracias por Todo Señor Gracias Agradecimiento En nuestro Corazón Agradecerte Señor Gracias 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 Señor Jesús Gracias 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 Señor Dígale al Señor gracias Gracias por los jóvenes, Señor Gracias por sus vidas Pero cuida de ellos, Señor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Jesús Gracias Señor, gracias Señor Gracias a ti, Señor, Jesús. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti. Gracias a ti. Ante mí Muchas gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor ¡Gracias! 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 merecido amor que nos da queremos obedecerle y serle fiel al Señor porque solamente así le miraremos Dios conoce las intenciones de la mente, del corazón que siempre nos gocemos en la presencia del Señor que siempre le busquemos en oración, en comunión en comunicación con Él con corazones agradecidos al Señor mil gracias Señor gracias por tu amor gracias por tu poder pero sobre todo gracias por tu perdón como el apóstol Pablo dijo perdón inmerecido pero a ti te plació tenerlos como cielos y ahora Señor amado Dios disfrutamos de esta bendición tan grande solamente el que no te conoce no puede disfrutar no puede disfrutar gracias Señor gracias por nuestras hijas gracias por mi esposa Señor mi hogar y Señor mi trabajo gracias por la iglesia nuestros pastores y liderazgos Señor amado Dios Padre amado mi hermano Carlos hermana Blanquico los jóvenes todo lo hacemos para tu gloria Señor no queremos cosas que sea para nosotros sino queremos honrarte Señor para que haya agradecimiento en nuestras vidas gracias por las damas los caballeros Señor Escuela Dominical gente que trabaja Padre amado Dios por amor por agradecimiento aquel que nos llamó las tinieblas a su luz admirable Señor gracias por esta congregación Señor amado gracias gracias por los que Padre amado Dios pierdan por los que ofendan Señor entregar nuestro sobre Padre amado y agradecerte por algo que tú nos has dado Señor amado porque si no fuera tu misericordia Padre amado gracias por la salud Señor podemos salir a trabajar y tú cuidas de nosotros Señor hay tantas cosas para agradecerte gracias por aquellos hombres Señor que han venido que se han anexado a este ministerio y vienen con deseo de hacer las cosas para tu gloria Señor Padre amado es la gente que honra tu nombre la gente que quiere Señor amado Dios agradarte a ti hombres y mujeres Señor que se han anexado Señor amado Dios pero que el deleite de su corazón es agradarte a ti honrarte a ti Señor perdona Señor amado Dios a tu pueblo si muchas veces hemos venido Señor y hemos pasado por alto venimos y venimos y nada pasa con nosotros pero es tiempo Señor amado Dios de entregarte nuestros sueños nuestros amigos y es tiempo de levantarnos de ese adormecimiento Señor porque tú previas el sacrificio y el esfuerzo de cada uno Señor gracias por hermano Walter hermana Mayra Señor amado gracias gracias por nuestros amigos gracias Señor hasta por aquellos que tal vez no somos de agrado porque tu nombre es bendito Señor amado y ayúdate a ser mejores día con día de agrado para ti gracias gracias Señor gracias Jesús queremos vivir padre amado el apóstol Pablo se gozaba porque él vivía en tu presencia en tu presencia y plenitud de gozo no vamos a tener gozo si tú no estás en nuestras vidas Señor Aleluya Jesús gracias gracias Señor gracias gracias por tu amor por tu poder Aleluya Jesús Aleluya mi Dios Aleluya 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 Dios hermano siento la presencia del Señor en este lugar gracias al Señor esa gracia inmerecida y agradezcale y dígale sus sueños sus anhelos que los tome en cuenta Señor bendito es tu nombre Jesús gracias Aleluya gracias Jesús Aleluya gracias por tu amor déle fuerte aplauso al Señor y déle gracias déle gracias al Señor gracias por su amor por su misericordia por amarnos por aceptarnos y por cuidarnos Dios le bendiga